Muy buenas a todos. Aquí seguimos con el Portal 2 para ver los que son los repulsores. Mira, tú estás en la ruta 9. Supongo que es la ruta. ¡Pero te iguales! No, porque cada uno es un caminito distinto. Igual es mejor. Oh mira, un poste. Recuerda, usas los portales. ¡Oh! ¡Mira, el gel! ¡Mira! ¡Boing! ¡El gel se rebote! ¡Un futuro explote! ¿Necesitas algo? No, 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 no. Cajita, no sé dónde estará. Ah mira, ahí está el gel de interruptor, ahí enfrente. Este interruptor le pinchas a dar una caja para aquí, y la cogería. Ya está. Los del laboratorio me dicen que no debería haber mencionado el grupo de control. También que debería dejar de grabar estos mensajes. Eso me dio una idea. Voy a grabar más mensajes. Qué grande. Me parece correcto lo que dice el científico loco este. Sí, la verdad es que bastante correcto y aceptado. No, por ahí no creo que sea. ¿Y por el otro lado? ¿Pensé que te caes? Aquí no es. Tengo que ir ahí encima. Pues pues pues. Vamos a ver dónde está. Ah mira allí. Ah, qué grande es el tonto este también. Sigamos la... ¡Oh! Un despacho. Que no sirve para nada. Para que la escribí. Ya bueno. ¿O será por aquí? Para la siguiente prueba añadimos nanopartículas al gen. Hablando del cristiano, son billones de cacharritos diminutos que van a viajar por tu grupo sanguídeo y bombear gentes de moléculas de ARN y matan cartesas en tus tumores. Claro que puede que no tienes tumores. No te preocupes. Si te sentaste en la sala de espera sin llevar cada uncillo de plomo, ahora nos quieres. Pues ya está. No tenemos... Tenemos tumores también. Debemos que el uncillo de plomo no pasará. No creo que debemos que el uncillo de plomo. En este caso, tanguita. Tampoco es de plomo. Tanguita de plomo. Nada de plomo. Perdón. Ahí he ido hasta la puerta. Vale. Hay que saltar con... ¿O no? No se... ¡Vamos a subir! Estamos subidos Ya antes poco está... Pero estaría bien colocado Supongo Si no, 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 no... El que quiere dejarte caer Coja de impulso Oh, esta está guay Un coñazo, si... Esta era guay ¡Gracioso! ¡Los cagos! ¡Y puerta abierta! No, todavía falta... ...otro chapuzo. ¡Ahí está la ley! ¡Puerte ella y te dejas caer otra vez! Y alejó... ¡Mierda! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ya! ¡Para dejo! Por si estás cubierto de ese gel repulsor, ten en cuenta el siguiente consejo del laboratorio. No dejes que te cubra el gel repulsor. Aún no tenemos claro qué es lo que tiene de malo, pero sí lo siguiente, que es muy activo y que no le gustan los esqueletos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vale! ¡Qué guay! ¡Lo tendremos en cuenta! O sea, por eso lo que te dará es cáncer... ¡Ve, guardia! Tiene tumores. Puerta la silla. ¿Qué guisilla? ¡Ahí se sentó con los 15 años! ¡Ya van a ser despedida, se sentado! Estas esferas están compuestas de amianto, por cierto. Ahuyenta a las ratas. Avísanos si te falta el amianto, sufres una tos seca persistente o se te para el corazón, porque nada de eso es parte de la prueba. Es por el amianto. La buena noticia es que los síntomas del envenenamiento por amianto muestran una latencia de 40,6 años. Así que si tienes más de 30 años, casi te hará gracia. En el peor de los casos, te perderás algunas partidas de dominó, que habrás contribuido a un salto en el avance de la ciencia. He metido esas cifras en la calculadora y me sale una caneta corriente. Tampoco es tan malo realmente si te mueren a los 40 años de haberlo tocado. No, la verdad es que... Es lo que dice, como un 6 pierde las partidas de dominó, tampoco... Sí, tiene razón. ¿Y el dominó asistirá en Yankealandia? Supongo. Que no. Sí. Sí. Supongo que no. Un poco, ¿no? Como el parche. El parche no es si te fuera. No sé. ¿Qué haces en el abuelo allí? Eh... Quejarse, puesto de que han estado en la guerra. Hoy en un truco mundial. Ya, pero eso es el mismo. Que aquí es un poquillo. Eh, no. A verlo. Allí. Hay una pared de tortura o no. Sí. Uy... ¡Oh, mira! Me gusta tu estilo. Sigues tus propios retos. Me decían que no podía despedir a alguien por ir en silla de ruedas. Ahora sí lo hice. Trampas son caras. Las trampas son caras. Primero ve dónde tienes que saltar. Para no pringar. ¡Ah, mira! Me gusta pringar los dos. Yo digo para no pringar más de los... Me gusta pringar. Vale. 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 ¿Ves como que pringar los dos? ¡Oh, Dios! No, no te causan envenenamiento. Qué hosano. Qué hosano. Me ha gustado el hueso humano. A mí tampoco. A mí tampoco. Bueno, ¿qué dice que es para atrás? No. Bueno. No, pero vaya. Es que te tengas que dar un saltito ahí bueno, ¿no? Gracias a la gravedad. ¿Y lo que pasa? ¿Me enviadas esta? Nada. ¡Yuuu! 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 ¡Wuaha! ¡Wuaha! Ha hecho bien ponerlo. Yo lo había metido por... no sea gracia. ...que teníamos antes contenía calcio fluorescente para que pudiésemos medir tu actividad cerebral. Hay una mínima posibilidad de que el calcio se endurezca y vitrifique tu lóbulo frontal. En fin, no te agobies pensando en eso. De hecho, imaginarte que ocurre y agobiarte provoca dicha reacción. Antes siempre que lo haces, ¿lo bajábamos o ahora subimos? Es que estamos abajo del todo. Ya nos falta subir. Si eres parte del grupo de control Keplar-7, te hemos implantado un diminuto microchip del tamaño de una postal en el clan. Seguro que ya te has olvidado de que está ahí. Pero si empiezas a mirar y a emitir pitidos en la siguiente prueba, avisa. Porque significa que va a alcanzar los 500 grados y tendremos que sacártelo enseguida. No hay... No hay... Vale... Ya estoy transportando. Todo eso de mierda, ¿no? Vamos a ver... ¿Quieres pasar contra el Tesh? Claro. Se supone... ¡No, p***! ¡Qué increíble! ¡Ah, ya está! ¡Ah! No había visto... ¡Ya está! No había visto... ¡Mierda! ¡Ah! Pero vamos bien. Ha dado tiempo. Y siento en que no deben alarmarse. Vale. En la siguiente prueba podrías experimentar viajes en el tiempo. Un consejo. Si te encuentras a ti mismo, ni te mires. Los de las Batas dicen que eso borraría el tiempo. Enterito. Para adelante y para atrás. Así que haz de un favor a tu otro yo y a ti mismo y no molestes a tu duplicado por majo que sea. Te nunca lees sin ver. Un rumor de todo. No sientes, ¿no? Miere de todo, ¡NO!" No, se en grote locations. Ah, es que no... Au caso, es que no meîtreas del ale, estánzadas a tu übrig置. ¡Nunci800! Sipo en un La puerta ahí a derecha, de destino. ¿Quieres? ¡Guau! Esa fue... Que se. Vuelve. Vale. ¡Escupe! Ah, sí. Escupió. Lo ves, es que yo lo hago bien. Tú lo has zonado con pringas. Pero, ¿a que con pringas funciona? Yo no te digo que no, pero yo te digo que es porque lo haces. He mirado ahí y he pasado. Sí, ya he tirado para allá. Supongo... ¿No veis? Llego. No me creo que si no lo pude llegar. No me diga que voy a usar portales, que los portales no han dado pausa todo el rato. Esto no es un juego de portales. ¿Esto qué? Pues... Portal 2. ¿Y portal 2 qué? Sí. ¿Dónde tenemos que llegar? Y a partir de ahí ya se pone un poco. ¿Llegaría? Pues, 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 pues... Supongo que sería ahí arriba. ¡Noooo! Se ha hecho esqueleto, como nos haría en el poste. Vamos a ver. Supongo que tiene que llegar ahí arriba. A la plataforma. ¿Por qué hay una plataforma? Vale. Tiramos eso de mierda. Espáximo. Eso ahí. Vale. Tengo un tringado. Eso, eso. Hmm. 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 ¿Cómo viene? Lo que pasa es que se... ...choca la parada. Y no deja. Vamos a ver... Se va rebotando ahí, creo que rebota al otro lado Ah, que con ojo Fíjate Fíjate Puede Pero es que tampoco No sé Tienes que rebotar Pero es que tampoco importa El rebote O incluso Vete a la plataforma del otro lado Allí Y no es un sitio para saltar En plan ¡Woo! Que sea más alto que eso Esto Cuando pueda ser eso Y de allí Ahí Hay uno o dos Te lanzas Y con el rebote Te pegas con la Ahí Y a lo mejor Sí Ya está, ya está hecho Ahí está Bien Bien Uy Es que te mata Es que me mata Ahí tiene para qué importa Si oyes esto Significa que estás tardando mucho en las pasarelas que hay entre pruebas Los del laboratorio dicen que podría ser por el miedo No soy psiquiatra Pero si lo dicen unos empollones que no reconocerían un subidón de adrenalina aunque les murciese sus perrindas rosas Mientras están proyectando su propio miedo No volaron del espacio asaltaron una plana en el extracelador Nosotros sí Fui yo contra el mundo, chaval Tienes radaños Pero te falta trabajar con base eco A resolver la prueba Me gusta el tío este también Me gusta el tío este también Me gusta el tío este también A ver, ¿dónde está? Ah, ahí está el cubo Ah, ahí está el cubo Tienes que lavarlo Tienes que lavarlo Nunca Es que si no, no hay cojones Nunca Es que si no, no hay cojones Bien limpito Bien limpito Ahora, eso se pone ahí, en el botón Que os puede usar el botón Se activa Ah, eso Dios Vale Vale, pega Un poquito más Bien En la ciencia lo crucial no es el porqué Es el porqué no ¿Por qué son tan peligrosos nuestros experimentos? Si tanto te gusta la ciencia, segura cájate con ellas Mejor aún Inventa una puerta de seguridad que no te den el culo al salir porque está despedido Tú no sujeto de pruebas, tú más bien Tú, tus cosas, en una carga, puerta, aparcamiento, coche, adiós Que grande Del tío este viene el laglado, que sea la leche Este es medio laglado Hombre Cada uno tiene sus cosillas Este es medio laglado Es que este es muy... A la mierda todo, ¿sabes? Lo trae un poco más... Lo trae un poco más... Lo trae un poco más factura Me encanta Enhorabuena El mero hecho de que estés aquí escuchándome Significa que has realizado una crucial aportación a la ciencia Como fundador y presidente de Aperture Science Te agradezco tu participación Y espero poder contar contigo en el futuro No vamos a sacar al público nada de esto hasta que lo tengamos bien pulido Así que siempre que te mantengas en buena forma tendrás una limusina esperante Adiós Caroline Adiós Caroline Qué encanto Jajaja Ahí está el tío Ese es el... El de la foto Ahí hay una... Cogemos al portal Y diría que está al otro lado La vidriera... Bueno... La vidriera... De la salida esa Supongo Supongo Puedo poner EXI Puedo poner EXI Puedo poner abajo ya, ¿no? Sí, uy... Al parecer Uy... La puerta Más gel... Repulsor... ¿Dónde están las turbinas esas? Me había uno de gel... Repulsor y otro de gel... Naranja Acelerador... No sé cómo se llamará... No sé cómo se llamará... Acelerador... Esa puerta es de pega... No vale... A tirarme por aquí... Sí... Tiene que tirarte por ahí... Y pegar al otro lado... Sí... Creo que sí... Creo que es así... Que tiras por ahí... Y al otro... Tiene que tirar... Naranja... Vale... 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 Perfecto... Mmm... Oh... Un teléfono... De rueda... ¿Qué podría salir mal? Oh... Creo que ahí está el barco... Sí, ahí está la patata... En ese edificio... No, ahí está el barco... No, la patata... El barco no existe... Nunca viste ninguno... Sí, ahí hay un barco... Lo que pasa es que... Creo que está escondido... Saludos... Soy Kate Johnson... Presidente de Aperture Science... Os sonará porque participamos en el Comité Asesor del Senado de 1968... Sobre astronautas desaparecidos... Además... Seguro que habéis usado productos de nuestra inversión... Que nos han robado otras empresas... Black Mesa se puede meter en mí... ¿El amigo? Vale... Ahora os estaréis preguntando... ¿Qué hay? ¿Son difíciles... Estas pruebas? ¿Qué hay? ¿Hay peligro? Dejad que os responda con una pregunta... ¿Quién quiere 60 dólares? El metálico... También podéis relajaros hasta 20 minutos en la sala de espera... Y es bastante más cómoda que esos bancos... En los que la mayoría habéis estado durmiendo cuando os encontramos... En fin... Bienvenidos a Archie... Estáis aquí porque buscamos lo mejor... ¿Vosotros? Nada... No puedo aguantarme la risa... No me metéis los cristales... De hecho... ¿Por qué no os estáis quietos sin tocar nada que no forme parte de las pruebas? Este es el pero más viejo... Claro... Que ya es más mayor... Ha pagado más factura... Ah... Y el Black Mesh... Te han robado las cosas... Gato... El Black Mesh... Seguirá... Seguirá allá acá... En frente... Eh... Y... la ley no me tiraron au no hay nada hueco ahí va no y el otro me va a estar arriba no mírate por la puerta ahí atrás aunque sea para mirar quédate, creo que es por ahí está para la patata no no está para la patata todavía ahí está la patata ahí está la patata hola se ve bien matar a gente podrías matar miedo a este pájaro au 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 Creo que estoy extrayendo medio voltio a mi cima. Está en la agenda. Voy a dejar planes. Allá abajo. Ah, no estoy. Un ativo muy muy consciente. Ese medio voltio más ayuda. Pero no va a hacer milagros. Si pienso demasiado, voy a freír esta patata antes de que podamos salver en el hongo atómico. Que ese cretino va a pro... ¡Shh! ¿Qué da? Tiene que dejar los dientes, tío. Unos cabezazos a la tía esta. Que no, ¿eh? ¿Dónde? Es que me pone. Me pone burra. ¿Le hace cabezazo? ¿Qué le hacemos? Eh, eh, lo pondrá. ¿Qué le hacemos? ¿Se va a quedar sin cabezas, sin dientes? ¡Cártalea! Capítulo 7. Bueno, yo creo que aquí lo vamos a ir cortando. El área de pruebas está delante. Cuanto antes la paséis, antes recibiréis los 60 pavos. Espera, ¿quién? Están listos los cupones de compresación. Y ahora mismo, señor Johnson. ¿Pero qué? ¿Quién es ese? ¿Qué narices está pasando? Bueno. Ahora sí. Ya en el próximo día lo dejamos. Hay que dejarlo aquí con la chichilla para que os entren a verlo. Que si no, no lo dais. Claro, tío. Ahí está. Hay que darle al like, suscribiros y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. Adiós.